No estoy del todo convencido, además, que haya sido realmente afuera. Es la sensación que da, ¿eh? Bueno, vamos a ver quién le pega. Está Federico Pérez acomodando la pelota número 13 para pegarle de pie a la izquierda. 23 minutos y medio. El partido 0 a 0 en el Prandi, pero Plaza tiene un penal como para quebrar el 0. Mauro Silveira por impedirlo. El zaguero Federico Pérez para poner a ganar al equipo de Spinelli. Va Federico Pérez. ¡Gol! De Plaza Colonia Federico Pérez lo dejó parado a Silveira. Y luego, por supuesto, el festejo y la dedicatoria con Franco Acosta. Abre la cuenta el equipo pata blanca. De penal Federico Pérez. Zurdazo y adentro del zaguero gana Plaza Colonia. 1 a 0 frente al Bohemio. Me quedó con el final. Lindo gesto ese en el festejo. Ahí cerca de esa foto con Franco Acosta. Realmente un momento delicado por el que tuvo que atravesar el club también y los futbolistas. La definición ahí está de Federico Pérez. La pelota va casi contra el palo derecho. Partido que no era fácil para el local. Más allá de las ventajas de Wander. De jugar con varios jugadores que están debutando. No se estaba notando tanto la diferencia. Federico Pérez abre el partido para el equipo de Spinelli. Primer gol de Federico Pérez en el clausura. Cuarto en la temporada. Gol número 22 de plaza en el clausura. 44 en la anual. Al avance ya va el equipo Bohemio con Plada intentando entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!